¡Aquí está! ¡Gol, error y figura! El gol, el de Javier, el Chicharito Hernández. Vean el trazo del bojo. Va con precisión, pero no es nada fácil conseguir este remate de media vuelta y además de bote pronto. Y el Chicharito, que está que no cree en nadie, hace un verdadero golazo. Error para Arturo Muñoz. El Atlante llegó y llegó varias veces. Vean qué servicio pone Navarro. Espléndido toque. Y llega Muñoz, zurdísimo, le pega de derecha y perdona de esta manera. Así hubo varias del equipo azulgrana. Esta fue de las más claras, sin duda, Arturo Muñoz. Lo negro del arbitraje es para el silbante tapatío Paul Delgadillo, quien cuando agonizaba el partido marcó un dudosísimo penal cometido por Ricardo Jiménez sobre Jared Borghetti. Estaba a unos metros de la jugada. Sin embargo, se gana lo negro. Y el antifútbol es para el hondureño Emil Martínez, tras propinar este tremendo pisotón a Gonzalo Pineda en el sanduí contra Indios al minuto 25. La figura, Cristiano Ronaldo, CR9, reapareció, metió dos goles y le ayudó al Real Madrid a acercarse a tan solo dos puntos del líder Barcelona en una gran actuación en el partido contra el conjunto de Jerez. Cristiano Ronaldo es la figura. La luz, como ya se choteó lo de Chivas como luz cada semana, entonces le cambiamos y ponemos al Querétaro. Y es que el equipo de Gallos, el equipo de Carlos Reynoso, logra su segunda victoria consecutiva como visitante, algo que no conseguía desde el 2006, y va a pasos agigantados para salvarse. La sombra, Jaguares y también el equipo de San Luis. Y podríamos sumarle ahí a algunos otros que realmente no caminan en el fútbol mexicano. Jaguares cambió técnico, tampoco gana en casa. Y San Luis no consiguió ganar en casa ante Indios. El Guadalajara está cumpliendo su mejor inicio individual y colectivo de toda su historia, con cinco victorias consecutivas y anotando los mismos partidos Javier Chicharito Hernández. Ahora, las Chivas sueñan con alcanzar las mismas marcas, pero en la historia de la Liga. El desaparecido Club Marte tiene el mejor inicio con siete victorias en el arranque de la temporada 28-29, hace 81 años. Mientras que ahora... Es todo amigos, en Acción Milagros.